Cada mañana y antes de irme a dormir Yo te doy gracias por lo que me permites vivir Por mi familia y los momentos que me hacen feliz Yo jamás quiero separarme de ti Y cada vez que yo respiro es por ti Por mi alma de mis ojos y sentirte en mi En mi puedo callar de tu amor señor Quiero que a mí vence mi corazón El niño de mi vida eres tú, eres tú, Jesús Yo te doy gracias por todo lo que me has dado Yo me recuerdo que antes andaba pelado Yo me recuerdo que antes ni un centavo Yo me recuerdo que antes andaba gafado Yo no tenía nada y todo te lo llevo Ahora yo tengo pedo, tú eres mi anhelo Yo no tenía nada y todo te lo llevo Ahora yo tengo pedo, tú eres mi anhelo Tú eres mi anhelo y me diste de tu gracia Y eso, bro, no se encontró en la farmacia Si supieras los problemas que yo he pasado Pero gracias a Dios vivo prospera Y cada vez que yo respiro es por ti Si no fuera por ti, ¿dónde estaría? Gracias por mi familia y la bendice día a día En la vida quieres ser bendecido Entonces con Jesús viva agradecido Sé que en el pacto comprendo la situación Pero tranquilo ya viene la bendición Alza tu mano y mira para arriba Y dale gracias por la vida al Mesías Y cada vez que yo respiro es por ti Por ti Al abrir mis ojos y sentirte en ti En mí Yo no te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo Por mi familia y los momentos Y me hacen feliz Yo nada más quiero Depararme de ti Hey Con un estilo diferente Yo En te creí la presión Mi servón El magnético Papi The music Mi factory Ruby Yeah Hey, no, no, no Esto es Hola, dicho Nacho El de la pausa Yeah Ready Seguimos pa'lante Esto es Aulia Dicho Adicción Santa Cris la presión